He creído olvidar He olvidado el pasado y aún no he encontrado en tus ojos amor Ese fuego que hoy vive en mi alma y no logra apagarse He creído olvidar el pasado y aún no he encontrado en tus ojos amor Ese fuego que hoy vive en mi alma y no logra apagarse Desde aquel día inesperado que te robé un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde aquel día inesperado que te robé un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Dime qué es lo que ha pasado porque te has robado a mi corazón Que dejaste beber el veneno de este loco amor Dime qué es lo que ha pasado porque te has robado a mi corazón Que dejaste beber el veneno de este loco amor Desde aquel día inesperado que te robé un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde aquel día inesperado que te robé un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde aquel día inesperado en que te robé un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde aquel día inesperado en que te robé un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Dime que es lo que ha pasado porque te has robado a mi corazón Que dejaste beber el veneno de este loco amor Dime que es lo que ha pasado porque te has robado a mi corazón Que dejaste beber el veneno de este loco amor Desde aquel día inesperado en que te robé un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde aquel día inesperado en que te robé un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón